Total Rd.com, la más actualizada. Muere fundador de Univision, Emilio Nicolás. Uno de los fundadores de la cadena de televisión Univision, falleció después de sufrir por años de una parálisis supranuclear progresiva. Emilio Nicolás murió a los 88 años en su vivienda en Olmos Park, San Antonio. Nicolás inició en los medios de comunicación en el 1955 en la estación de televisión de San Antonio, KCORTV, fundada por su suegro Raúl Cortés. De acuerdo al portal web de Univision, Emilio Nicolás laboró en la estación KWEX en San Antonio y posteriormente, en el 1976, creó Spanish International Network, SIN, que luego sería conocida como Univision, la cadena de televisión que llega al 95% de hogares de habla hispana. Amplía estas informaciones en totalrd.com. Bye, Cachicha.